de estar diciendo tanta mamada y vamos a pasar con el chisme, güey. ¡Güey, ya dejen de banear a Bandreams! ¡Pobrecito! ¡No está haciendo nada, güey! O sea, sí, el meme está muy chido, pero pobrecito, güey, ya suelten el brazo. Este, ¿está grabando? ¿Está grabando? Ok, excelente. Vamos por partes. Tarta, hazme un hijo. Espérame, estoy ocupado. Este... Me he pedido con los comentarios tan randoms. Resulta y resalta que el día de... A ver, este chisme empieza hace tres días, güey, pero se le empieza a dar relevancia el día de hoy porque empiezan a arrastrar o a embarrar, mejor dicho, o arrastrar, no, no, yo creo que sería más bien embarrar. Empiezan a embarrar al Silver que en este chisme, güey. Todo nace con este tuit de aquí de un tal Andin Zane que me suena mucho su nombre, pero no estoy muy seguro de dónde, güey. Sé que es streamer, pero no sé de dónde conozco su nombre, güey. El vato pone esto, güey. Si este tuit llega a 3.000 likes, contrato a alguien para jugar Fall Guys y no paro el servicio hasta ganar una corona. Hasta aquí todo bien, güey, ¿no? Ok, todo bien, todo nace, todo perfecto. Es peruano. Ay, pobrecito, güey. Lo siento mucho, Zane. Es... Vamos por partes, güey. Hay varias personas o cosas a resaltar. Con este chisme me ayudaron. Es un cagadero este chisme, güey. Así que voy a tratar de... Voy a tratar de mantenerlo lo más simple posible, güey. No se burlen del chico peruano, güey. Tranquilo. Voy a tratar de mantenerlo lo más simple posible, güey. Así que una persona, Juan Carlos, eres Jesucristo, güey. Te mando un besote. Juan Carlos me ayudó a acomodar un poquito este chisme. Y me dice, tartaja, estas personas o cosas pueden resaltar. Cute, con W y T. Parece que es streamer de VR que ha tenido interacción con Kendo, con Silberg y últimamente anda mucho con Gamster. No sé si hay interés de la gente, pero se menciona a Epal, la cual es una plataforma donde pagas a otras personas para que jueguen contigo. Principalmente mujeres, güey. Me ha salido a mí mucha publicidad, por ejemplo, de Epal en TikTok. Bueno, más que publicidad, es una morra que siempre está presumiendo lo que gana, güey. Es como que, eh, sí, ya te vimos, güey, que gana 50 dólares jugando con otros güeyes. Sí, sí, qué divertido. Pinchimor. Folichi. Es un fanático asqueroso de Magici. Ah, cabrón. A ver, espérate. Ok, empezamos. Chido, güey. Este pinche chisme tiene plot tweets. ¿Qué chingados tiene que ver Magici en todo esto, güey? Folichi. Un fanático asqueroso de Magici que por sus tweets parece hater de varios streamers. Se pone a tirarle caca a Cute y en uno de ellos a Silberg le responde. Furry F o Furry Family. Pero ya tenemos hasta furros, güey. Güey, no mames, este chisme está bien chido, güey. No, 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 no. No estoy encendiendo pantalla porque estoy leyendo un mensaje privado, güey. No sean puñetas, güey. Les estoy dando el contexto. Espérense, güey. Cálmense, tranquilos. ¿Furry F o Furry Family? O sea, tenemos a Magici que no tienen nada que ver. Tenemos a morras que les pagan por jugar. O sea, prostitución en línea a huevo. Y tenemos furros, güey. Este pinche chisme lo tiene todo, eh. No sé si sea el equipo con el que trabaja o colabora Kendo. No termina de quedarme claro. Chingado, Juan Carlos. Pensé que los harías todo, güey. Nedia. Una VTuber y streamer de VR que hace contenido en inglés e interactúa mucho con Silver. Ok. Tangible PR. Parece que es ex-mod de Nedia que fue ya bloqueado por la misma por Castroso y que ahora anda de intenso con ella. Ok. Hay un tal Gans que es un ex-integrante de La Ratiza que parece que le gustaba rolear de árboles a huevo y quedarse quieto durante todo el rol. Ese, güey, es el orgullo de su familia a huevo. Este... Y ya está. Ese es como que todo el contexto o las personas relevantes con las que me ayudó este... Juan Carlos. Parece ser que este chisme también como que lo vienen jalando desde el Discord de Silver, güey. Vino... Pues vinieron topos, güey, la verdad. Decirme, oye, tartaja este... En el Discord de Silver como que parece que empezaron con esto y la chingada. Pero como son cosas de un Discord... No las voy a enseñar pero parece ser que por ahí salen las cosas, ¿no? Ahora... Este... Ahora sí. Aquí empieza lo chido, güey. Aquí es donde empieza el chismorring, güey. Si este tweet llega a los 3.000 likes contrato a alguien para jugar Fall Guys y no paro el servicio hasta ganar una corona. Parece ser que aquí es donde están hablando de lo de Epal, güey, ¿no? Lo de contratar gente. El tal Kiewit contesta. Gamster le sabe a Fall Guys muy bien. Un tal Cain Arima contesta. Quiere contratar a una chica de Epal ya que no tiene amigos. Tiene que pagar para que jueguen con él. Luego llega Folici. ¡Ah! Este es Folici, güey. El fan de Mayichi. Ok. Que le apesta la colichi. Ok. Salió bien. Le salió bien a Kewt. Star. Star. Su puta madre. Star atrás de Silberg y Gamster Gaming. Aunque Gams cada que juega con ella se mueren sus viewers. Ahora va por Bubus. Quiero suponer que son viewers. De Andinsane. Porque ya le pidió entrar a Exodia Land. ¿Qué putas es Exodia Land? Que no me sale con pito. 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 No me sale ningún pito. Ok. Bienvenidos a Exodia Land. No sé. Pero gente de Exodia Land. Si no me invitan son putos. Ya que ando, ¿no? Si supieran cómo es. Al parecer solo Kendo. Que anda con Fer y Fer. Furrita de Kendo. La reputa madre. Estas madres. Se están poniendo bien vergas, güey. Se dio cuenta cómo es. Se llama la furrita de Kendo, güey. Imagínate llegar a la mente de una persona a tal punto que en Twitter se ponga furrita de fulanito, güey. Imagínate que llegue el día, güey. Que yo llegue y le ponga encima el mouse a una cuenta de Twitter y diga. Waifu de tartaja. La reconcha de la lora. Morras. Se están tardando la verga, güey. Qué pedo. ¿No es cierto? Este. Soy el sumiso de Kewit Banda. Bien dicho. Kendo, Kewit, Blanchett. La furrifamilia unida. Hostias, chaval. Ya salieron los raros, güey. Fue por un reto. Ah, ok. Ah, perdón. Nada, morras. Ya, tranquilas. Aquí está la otra vez el Folici. Ya la rechazaron todos los mods de Silberg. Lo hacen los de Gams también y los de Ren igual. ¿Quién es Ren? Ya se dan cuenta de cómo eras con Kendo. Reinsajo. ¿Quién es Reinsajo? Ren Raiz. Ah, ok. Muy bien. No te preocupes, Gams. ¿Será que la Furry Family, porque creen que... Es que güey... Porque escriben con el culo, maldita sea. ¿Por qué creen que no dice que chingue su madre el amarillo como el Silver? Es que sabe que en el otro lado le irá mejor. Gamster jugó con sus miembros. A ver, yo creo que todo el mundo hemos jugado con nuestro miembro, güey, ¿no? Pero bueno. En septiembre no se puede. Lo peor es que la gente de Silver ya no quiere nada que ver con Gamster. Lo bueno es que ya se acaba el contrato y al fin podrá ir con la brrrr banda donde Kendo ahogó su... ¡Eh! Yo a estos sí los conozco. Hubo chisme con estos güeyes la semana pasada. Lástima que Kewit no podrá ir por trepadora porque no tiene viewers. Pues todos son de Gamster, Zane y Silver. A ver, el Folici este sí se escucha muy hater, ¿eh? Al pinche Folici este sí se le ve muy hater, güey. Gamster no tiene contrato, loco. WTF, estás bien zafado. Aquí es cuando como que se empieza a meter el Silver, güey. Y luego llega el tangible PR que nos habían mencionado hace rato, güey, ¿no? La pera tangible. No creas que Gamster no tiene contrato, especialmente después de que intentaste hacer que Nedia firmara un contrato para estar en tu stream. Lo sé, de hecho, por su boca. Eres un completo asqueroso humano que solo piensa en el dinero y no en los amigos. Ahí te equivocas, Per. Aquí te equivocas. Porque el Silver es una rata. Te chingaste. Ja, ja, XD. Ok, perdón. El Silver le contesta. Ja, ja, duérmete, güey. Ok, el secreto está aquí, güey. El secreto está en este tweet de aquí. ¿Por qué? Porque el Silver va y hace copy-paste de esta madre. Y haz de cuenta que este hijo de su rata madre abre la caja de Pandora del chisme VTuber, güey. Empezó a mover el avispero, güey. Que las pinches cucarachas empezaron a salir por todos lados, güey. El Silver que hace copy-paste del tweet. Este de aquí. Que la gente pensaba que el Silver había puesto esto en serio. Pero en realidad es un copy-paste. Y un tal Ganst, o una tal Ganst, no sé, no la conozco. Pone, mira quién habla, XD. Ah, es hombre. A ver, amigo, dime. El único vato que me chingaba por... Chingada madre, Silver. Yo quejándome de la gente que escribe con el culo y estás igual, hijo de la madre. Eso te pasa por donde el pincho humo de las carnes asadas a la una de la mañana, güey. El único vato que me chingaba por el host cuando no hacías nada... A ver, güey. Ten los huevos. Regañadito, güey. Ok, ok, ok. Cucarachas en un avispero. Me entendiste, güey. Déjese mamadas. ¿Cuál amigo? Si ni siquiera me consideraba amigo. A pesar de que lo apoyé desde el principio con Evil y todo. ¿Evil es Dead Revil o es otro Evil? Dice de los hosts cuando tenían su lista y era lo que menos me importaba. Al final era más fácil difamar a alguien en VRChat mandando personas en los mapas en español, ¿no? Calladito. ¡Hola, virgo, chamol! Ex Simp de Silver, contesta. Debe ser Dead para que no le salga el taja al Dead. No me digas que es así de culo, güey. Si es el mismísimo Dead. No me digas que es así de culo, güey. No me digas que es el típico culito que no pone el nombre pa... Yiii, te mamaste, Gans. Te mamaste. Si sí es el Dead, te pasaste de culo, güey. Te mamaste. Que el último recurso para intentar ganar espectadores en tus streams sea la polémica es despreciable. Eh, puto, no tiene nada que ver. Espérate, güey. ¿Qué tiene de malo la polémica, ojate? Tuviste... Tuviste tus momentos para alzarte, pero no supiste aprovecharlos. Te recomendaría empezar de nuevo en otra plataforma. Saludos. Dice que último recier solo porque escribió una cosa y se ardieron o qué estrategia hice. Increíble. Soy una genia. Güey, ya no sé si es hombre o es mujer. Jason, gracias por los bits. Güey, ya no sé si es hombre o es mujer. O sea, el Silver que le dice amigo y ella se dice genia. Es hombre. Es ella. La puta madre. Ok. Digamos que es género fluido. Pa pura mierda eso. No me interesará polémicas ni nada. Por eso ando contestando. Nadie me va a buscar. Yo sí. Eh... Ah, sí. El chisme sigue aquí, güey. Es que les digo, es un cagadero, güey. Me tuve que meter a respuestas, a citados y su puta madre. Es un cagadero, güey. Llega un tal Dace y le pone. La verdad es que Silver siempre deja valiendo madre a sus amigos. Habla de Nedia, pero siempre la trata de la chingada y siempre se queda con tipos como Gamster por pura... Por... Por... Pura consecuencia de sus mamás. Quiero suponer que aquí dice pura, güey. El Silver siempre apoya a todos sus amigos para que puedan crecer, pero ya depende de ellos. El Silver sabe diferenciar cuáles son amigos y cuáles solo están por puro interés. Ella sí parecía y agradecerle siempre así en directos, pero al final siempre fue para utilizarnos y como no le seríamos para generar más dinero, pues así terminó. Güey, porque escriben tan feo, en serio, güey. No aportabas nada en los roleos y si no sabías en esta vida todo es dinero. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero. Ok, ya, perdón. Tú también obtenías un beneficio al momento que salías en el stream de Silver y cuando él te daba los hosts de 10 mil o 12 mil viewers que era en ese entonces. Verga, le fue chido, güey. Michi, muchísimas gracias a su... Es colombiano, así escribimos, lo siento. Ah, bueno, los perdono, güey. Si es un déficit que viene por genética, los perdono, güey. No es cierto, güey. Gente de Colombia es una broma, güey. No me funen como Juan Guarnizo. Mi cama no es tan buena. Este... Hoy vengo muy pendejo, eh. Eso es lo que se vio. ¿Sabe qué pasó fuera de su monitor? Ah, espérate. No, porque es algo que no ven. A la verga, ¿qué pasó? Jaja, estuvo bueno el chisme. Hasta yo estoy picado. Un talapinchi respuesta. Aquí, güey, aquí. Luego entra New Challenger, güey. Entra una tal Aicha, güey. Que ni la conozco, pero tiene nombre así como de... De Aisha la Cuisha, güey. ¿Sabes? Así como de... Como morra del hut. Y pone... Admito que yo era el cero a la izquierda del grupo, pero recuerdo que insistía mucho a... Insistías mucho. Esto es contestándole al Silver, ¿qué? Es novia de Gans. Ok, gracias por el dato. Insistías mucho a los demás con el 10% de las ganancias de Twitch. Así como también esperaste la segunda paga para terminar con la primer ratiza. Luego de eso, ni nos hablaron más. Creí que éramos amigos. Pues es lo más justo, ¿no? Mal hubiera sido que les hubiera pedido la segunda paga y que solo hayan pasado cuatro días, por ejemplo. Como en un empleo. ¿Te despiden un día antes de la paga para así no tener que pagarte? No. Lo justo es que te paguen lo que trabajaste o más óptimo trabajar hasta que termine la quincena o semana de pago. A ver, en realidad, sí, lo tienen que hacer de acuerdo a la ley. Lo tienen que hacer como que con dos semanas de antelación y su puta madre. Pero bueno, ese ya es otro tema. No nos pagaban. Nosotros le pagábamos a él. Y eso vale madres. Aquí lo que me interesa es que nos sentimos usados porque si los consideramos un compa y nos daba gusto apoyarlo. ¿Qué está pasando aquí, güey? ¿Por qué hay dinero de por medio? ¿Por qué están hablando de Cindy? Bienvenida. ¿Por qué están hablando de dineros, güey? ¿Quién pedía dinero? ¿Quién cobraba? ¿Silver cobraba? ¿Hacienda cobraba? ¿Mi chingada madre cobraba? Ok, no. ¡Mamá, perdón! ¡Lo siento! Era una broma. Ella ve los extractos. Ya, señora. Parece que le traías rabia desde antes de que hiciera el boom. No le tengo rabia. Simplemente me decepcioné porque les tenía cariño y me divertía con ellos. Era bonito jugar y eso. Una lástima que las cosas terminaran así. Él cobraba el 10% por darles host. O sea... ¿Silver? ¿O quién? ¿Silver cobraba por traer miles de visitantes al juntarse con ellos? Ah, no sé. Lo que yo estoy preguntando, güey. No. Ok. Entonces, ¿quién cobraba el 10%? ¿De qué 10% están hablando? Necesito contexto. Y si me la tengo que pagar, digo, tragar sin pretexto, me la trago. Estaban bajo contrato. ¿Pero de quién, güey? Son VTubers que no se pagan en NFT. Eres un pendejo, Ayusi. Sí. Llámale a Silver. No, no. Es que no le mandé mensaje a Silver. Es que yo soy un hombre de negocios. No sé quién era el que cobraba el 10%, pero es de los míos, güey. Yo soy un hombre de negocios. Porque si esta madre no queda bien explicada, güey. Entonces, tenemos la oportunidad de decirle al Silver. Mijo, puedes venir aquí a explicar. Siempre hay que pensar en la secuela, güey. Siempre hay que pensar en una parte 2 del chisme, güey. Les hace falta barrio, morros. No les he enseñado lo suficiente. Ah, mira, aquí está. Había un contrato donde decía que ellos daban el 10% para que Silver los ayudara a crecer e incluía muchas cosas. Nadie los obligó. Se habló con ellos del contrato y ellos aceptaron por su cuenta. Luego se quejaron. Ok, pero mi pregunta vuelve a ser la misma. El 10% era para Silver, ¿qué entonces? El Silver hizo un contrato del 10% de ganancias en Twitch y les daba exposición. Ese es así más cortito. Me quedó más entendido. Triunviratum, bienvenida. Sí, Silver a lo que se decía les cobraba el 10% por el host a cambio del host. No, no, no. No solamente por el host. Acá arriba están diciendo que era porque era crecer, incluirlos más. Ah, incluía más cosas. Sí, pero nunca lo dieron. Ah, mira, qué cabrones. O sea, le quedaron debiendo ir a qué putos. Y aquí es donde se viene el putazo hermoso así, excelsio, hermoso y precioso, güey. Aisha, ¿qué comentas, amigo? Amiga, ¿en serio quieres que hable? Y aquí es cuando yo contesto por ella. Sí, no le tienes que preguntar, güey. Tú contesta, güey. Tú haz tu pinche ilofunador, haz tu video, haz tu directo. Vente pa' acá, mijo. Tú tira bilis y tira caca así a diestra y siniestra, güey. Aquí no se pregunta. Aquí se pega el vergazo y se pregunta después, güey. Así funciona la vida, Silver. Chingada madre, güey. No te he enseñado lo suficiente, mijo. ¿Qué pedo? ¿Quieres que hable? Yo sí. Ella, no sé, pero yo sí, güey. Tú suéltate, güey. Ah, mira, aquí está Cindy también, güey. Ya no le des importancia. No lo vale. Eres mejor persona. Amo chito. Ay, qué lindo. Como para andar peleándote con gente que sigue haciéndose la inocente cuando tenemos muchas pruebas de que no lo son. ¿Qué? Cuando esta frase entra en el chisme, güey, es lo mejor del mundo. Tengo pruebas. Ah, la erga. No te rebajes, chiquito baby. Ay, qué hermoso el amor, güey. Nunca supe de esas pruebas. Me gustaría que me las enviaran por DM. ¿Qué? ¿No lo viste venir? Igual yo ya pedí perdón si hice algo o no en su momento. Entonces, si ya te disculpaste y ya lo habíamos... y ya lo hablamos en privado, ¿qué le sigues? Ah, huevo, güey. Cachetada con guante blanco. Y si quieres que saquemos las pruebas en Twitter, nos las aventamos sin pedo. Así... Sí, aviéntenselo sin pedo. Así como... Cómo me gusta la sangre. Así como ustedes andan peleando en público y ni un mensaje por privado nos han mandado a nosotros. ¡Boom, bitch! Ustedes tampoco nos hablaron del privado. Y las pruebas me gustaría verlas en privado. ¡Ah! Ahora sí, culo, ¿no? O sea, el mensaje... ¡Y qué culo, güey! O sea, el mensaje de aquí de bueno, admito, soy el ser a la izquierda y su puta madre, ese sí en público. Pero las pruebas, no, no. Esas por privado. O sea, culo, ¿a qué le tiene miedo? A los culos no les hacen corridos, güey. ¿Qué pedo? Ok, ya, perdón. A ver, ¿qué onda con eso? Solo comenté porque venía a defenderme... Ah, no. Porque venía a defender a alguien que quiero. Así como tú defiendes a quien amas. Y pues me disculpo por las molestias de ahorita. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No teníamos nada que hablar en privado con ustedes si nunca tiramos mierda. Qué conveniente que lo malo que ustedes hicieron sí quieren que se haga en privado. ¡Exactamente! ¡Díselo, Cindy! ¡Dale con la silla! Toma, te presto el termo. No, amiga. Si ustedes empezaron a hacer las cosas públicas, pues públicas se quedan... ¡Ah, huevo! ¡Esta mujer! Espérame aquí. ¡Toma, mi amor! ¡Toma! ¡Esta pa' ti! ¡Esta mujer! ¡Te la gana! ¡Toma! Me gustaría darte una caguama entera. ¡Te la ganaste, mi amor! ¡Ah, huevo! Así es como se hace. Así es como se contesta, chingada madre. Pues vale, si la cagué, lo admitiré. Y pido o pediré disculpas. Ni que yo les afectara la vida con lo que diga o haga. Soy un cero a la izquierda, básicamente. Solo quiero ver las pruebas por privado. ¡Culón, culito! Para ver qué dije o hice para que más que nada tú me odies tanto. Es que no es odio, querida. ¡Hostias, chaval! Les dije que este pinche chisme estaba ahí en vergas, güey. Es un cagadero este chisme, pero está ahí en vergas, güey. Ahora, quiero saber por qué tengo esta pestaña abierta, güey. No, ya es todo. Bueno, hay más cosas, güey, pero es un pinche cagadero, güey. A lo que yo entendí, había un güey que quería contratar a una morra para jugar Fall Guys. Eso desembocó a que hablaran de otro güey. Cuando hablan del otro güey, otra persona se mete a tirar caca. ¿Por qué sí? Porque, pues, pendejos hay en todo el mundo. Embarran al Silberg. Embarran a Kendo. Embarran a Gamster. Empiezan a meter hasta gente así. Renta Gamer Girl a huevos. Sería un buen anime. Y empiezan a meter a todo mundo y se hace un cagadero, pero todo explota cuando Silberg pone el copy-paste, güey. Ahí es cuando el pinche avispero se agita bien cabrón, güey. No sé si hay un trasfondo más allá. No sé si hay más contexto, güey. El mundo VTuber es bien complejo, es bien turbio y me da pinche miedo y me encanta, güey. El Folichi nada más tiró mierda. Ajá. Es que llegó el Folichi a tirar caca, güey. O sea, como que se va desembocando por ahí, güey. Como que el Folichi llega, tira así su cerote, empieza así todo como que todo a tirarse entre ellos. Luego llega la pinche pera y que no, que el Silberg y su puta madre que me gusta el pito y la chingada, güey, ¿no? Ya después es cuando el Silberg hace el copy-paste y ahí es cuando el pinche mundo tiembla, güey. Ya no dijeron nada cuando dijimos que sacaríamos las pruebas en público. Entonces sí se cagaron, güey. Sí se esturraron encima, güey. Ahí está, güey. Ahí está. Ese es el fin, güey. Ese es el fin. Ahí queda el chisme. Si pasa algo más, está al pendiente. El Silberg ya sabe que aquí es bienvenido, güey. Si quiere venir a hablar o si quiere explicar o si quiere hacer lo que le dé su chinga gana, él está aquí. Está en su casa. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Y si sale otra cosa y me la mandan, se los agradezco un chingo. Y antes de terminar, Juan Carlos. ¿Sabes Juan Carlos, verdad? Juan Carlos, te amo, güey. Te amo. Tu pinche contexto nos ayudó un chingo, güey. La verdad. Un besote. Chiquito precioso bebé. Bienvenida. Chiquito precioso que le dohла